Hace cuatro años recorrimos las calles contándole a los bogotanos cómo queríamos transformar la ciudad. Una mujer por primera vez en 481 años de historia va a ganar la alcaldía de Bogotá para que nuestras prioridades, las de las mujeres, las de los jóvenes, las de las familias como las nuestras, se vuelvan la prioridad. Le cumplimos a Bogotá. De una diseñamos y pusimos en marcha el programa Ingreso Mínimo Garantizado. Hoy más de un millón trescientos mil hogares pobres reciben transferencias económicas en efectivo para cubrir sus necesidades básicas. Un día me llegó un mensaje a mi celular que me iba a llegar un ingreso mínimo garantizado y así fue. Esa plata es bendita porque un mes me sirve para el arriendo y el otro para el mercado. Soy madre, cabeza y hogar. Mientras mis tres hijos van al colegio yo salgo a trabajar vendiendo bolsas. Desde que recibo mi ingreso mínimo garantizado, tengo la tranquilidad de cubrir los gastos de arriendo y mercado. Es una bendición porque sale uno de la angustia del día a día. De una, con los programas sociales logramos que 529 mil personas salieran de la pobreza monetaria y multidimensional. Bogotá fue premiada a nivel nacional por lograr reducir la pobreza multidimensional. Hoy tenemos la tasa más baja en la última década. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!